Miles de migrantes centroamericanos que recorren México, planeaban descansar un día o más en la ciudad de Juchitán a partir del miércoles, con la esperanza de poder organizar un transporte masivo hacia el norte o que los deje a unos kilómetros del cruce más cercano en la frontera con Estados Unidos. En una asamblea el martes en la noche, los integrantes de la primera caravana designaron un comité para negociar con las autoridades mexicanas un posible plan puente que podría llevarlos hasta la capital en autobús. Funcionarios no indicaron si se aceptará la petición para trasladar a las 4.000 personas que seguirían en el grupo. Pasaron la noche en un celar de propiedad municipal donde un techo alto abrigar a un piso de cemento. En el exterior de la estructura, muchos se acomodaron en mantas o cartones sobre la hierba, mientras que algunos usaron lonas para levantar rudimentarios refugios. Se instalaron tanques llenos de agua para que los migrantes pudiesen bañarse y una pantalla gigante mostró partidos de fútbol y luego programas infantiles. El total de los dos grupos representa tan solo unos cuantos días del flujo promedio de migrantes hacia Estados Unidos. Caravanas similares se han presentado de manera regular en los últimos años, transitando sin llamar tanta atención, pero estas se han convertido en un asunto político debido a la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A una semana de las elecciones legislativas estadounidenses, el Pentágono anunció el despliegue de 5200 soldados en la frontera suroeste mientras Trump continúa tuiteando y hablando sobre los migrantes. Subsecretarios de Exteriores del Salvador, Guatemala, Honduras y México se reunieron el martes y acordaron coordinar una atención especial para la caravana, garantías a sus derechos humanos, asistencia humanitaria y una migración segura, ordenada y regular y con apego a las leyes migratorias de cada país.